Elijan te ir a Beijing. Vos, Néstor. ¿Quién te plancha el pelo antes de cada conferencia de prensa, Ale? Vos, Néstor, tenés razón. Bueno, me sobrepasé. ¿Terminaron con la novela ya? Sí, terminaron. ¿La puedo presentar, Ale, el doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. Ok, encantada. Sí, sí. La verdad es que me interesaba mucho el tema de la garrocha, sobre todo el momento del despegue, ¿no? Cuando uno ya salta y puede pasar el obstáculo. ¿Quiere que le cuente cómo es ese momento? Por favor, porque estos dos, la verdad que muy bien no me lo han explicado. Sí, 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 doctor. Es sencillo. En el momento del despegue, la garrocha todavía, obviamente, no está doblada. Uno tiene que quedarse extendido y hacia atrás. Con la velocidad de entrada, la garrocha se dobla y solamente hay que esperar para ponerse cabeza abajo en ese momento y esperar que ella te saque hacia arriba para poder pasar la varilla. Estoy maravillado. Las cosas que hay que soltar para poder saltar. ¿Quiere probar? ¿Le conseguimos una garrocha? No, no, no. Muchas gracias. Por favor, sería un honor para nosotros. No, mire, no hice el calentamiento precompetitivo, así que prefiero pasar esta vez. Venga, doctor, intégrese. ¿Puedo? Sí, sí, sí. No, acá hay que moverse de esta manera para estar acorde con el resto de los deportistas. ¿Pero usted entrena todos los deportes? Sí, sí, por supuesto. Yo hago esto, bocha, truco, lo que haga falta. ¿Qué horre, truco? ¿Qué horre, truco? ¿Qué horre, cuatro? Le pido un poco de seriedad. Estamos hablando en este mausoleo del deporte. Templo, Juan Carlos. Queda mejor. Bueno, eso. Este es el templo del deporte. Estamos hablando... No, no es un partido de truco. Esto es gimnasia. El envido está primero. Fue al envido. Falta envido. Le pido, por favor, la gimnasia... ¿Por qué no le explicamos un poquito? Vinimos a hablar de gimnasia, pero... Sí, mirá. Melina. Fenomenal. La chica es fenomenal. Mirá. Es un deporte muy bonito. Hay demostraciones de fuerza, coordinación, equilibrio, agilidad. Pero lo que más importante de todo es la belleza visual. Está muy sensible, eh, Búlg. Sí. A ver, yo algo de esto sé. Los sistemas que controlan el movimiento son capaces de cambiar, de hacerse más finos con el entrenamiento. Esto se llama plasticidad. Es una especie de memoria motora. Les digo más. Hay una parte del cerebro que está acá atrás, el cerebelo. Las neuronas del cerebelo son las que son capaces de aprender los movimientos. Yo lo voy entendiendo bastante bien. No sé vos, Juan Carlos. Yo creo que sí, Néstor. Bueno, pero no actúan solas. Estas neuronas del cerebelo, junto con otras neuronas del cerebro, son las que comparan lo que uno quiere hacer con lo que finalmente hace. Me parece que lo voy siguiendo bastante bien. Sí, sí. Finalmente, uno solamente puede hacer el movimiento cuando sabe el movimiento que va a efectuar. Por supuesto. Ellos lo que hacen primero es fijar todos los movimientos que van a hacer, pero mentalmente. Hasta que no lo tienen grabado totalmente en la cabeza, no lo llevan a la práctica. Efectivamente, pero se dan cambios de verdad en las neuronas. Cambian las redes neuronales con el entrenamiento, de manera que el movimiento salga lo más fino posible. Sí, sí. Hace falta mucho entrenamiento. Mensaje de texto. Maccafromptez. ¿Te llamaron de Beijing? No, me parece que es que la máquina de café se rompió en la tesorería. Perdón, pero ustedes tienen problemas en todos los sectores del club. Es la precariedad del sistema. Se hace lo que se puede, doctor. Bueno, vamos yendo. Vamos a arreglar la máquina. Sí, vamos. Deslícese de esta manera, doctor, que es la manera correcta. Chau, chicas. A tarde vos con el entrenamiento. Sí, no, esto de a poquito va saliendo. Y, doctor, ¿qué deporte dije? No sé, la verdad es que estoy agotado. ¿Agotado de qué? Sí, un día de mucho deporte. ¿Le parece? Que yo no estoy muy acostumbrado. Y no, se ve que el deporte no es lo suyo. No, la verdad que no. Para ser deportista hay que entrenar mucho. Sí, hay que tener mucha cancha. Hay que estar a las corridas. O a los saltos. Sí. O a los manotazos. O al trote. O a las zancadas. O terminé molado una vez. Bueno, tienen razón. La verdad es que aprendí mucho. Yo les agradezco mucho, pero ya me tengo que ir. Bueno, doctor, fue un gusto. Gracias. Lo mismo digo. Un verdadero placer. Bueno, les agradezco lo que han hecho por mí. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, amor. Gracias a vos. ¿Qué tiene en ese bolso? Ah, son unos guantecitos. Vino un contingente de brasileros y están sin sparring. Ah, hay que conseguirle uno. Sí, no, ya le conseguimos uno. Prubatelo. Sí, tenés que ir vos. Anda vos que sos más grandote. No, no, no. Yo como soy más grandote voy a cambiar los cuelitos de las duchas. Uy, ¿cómo hago esto? Son profesionales de verdad. Son bravos, sí, sí. Ojo, no les pegué porque son muy rencorosos los brasileños. Pero me van a romper todo. No, ¿cómo te van a romper? Mirá lo que es ese físico privilegiado que tenés, Néstor. Por favor. Vos tranquilo, esquivá. Vos prepárate nomás para esquivar. No traté de devolverle. ¿Me tapo la cara? Tapate la cara, sí. Oh, ahí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, áperca. Derecha, izquierda, áperca. Derecha, izquierda, eso. Un poco de cintura, un poco de cintura. Ahí está. Perfecto. Ahí vamos, vamos. Vamos. Voy a arreglar este desastre que me hizo en la garrocha. Puso caramelos. Es un desastre. No voy a poder llevar más a Néstor la garrocha para que me la arregle. Me voy a matar. Si sigo así, me voy a matar. ¿Cómo dijo Juan Carlos que me tape la cara? Pero me van a matar esto, Brasil. Lo dijo, gancho de derecha, tapate, cintura. Cintura, no puedo moverme nada. Ahora, Manu. Sí, no, ya sé que está inundado. Por eso te llamé. Y es que yo no llego hasta ahí arriba. Vos llegas justito. Bueno, escuchame. Al pecho te debe llegar el agua. No es nada. Dame una mano, Manu. Dale. ¿Querés saber más sobre la ciencia en la vida cotidiana? Ingresá a www.encuentro.gov.ar barra proyecto G. Select plan 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 Gracias por ver el video.